Por ahí me han estado pidiendo esta canción ahí en el Facebook pues Claro que sí pues, aquí vamos a complacer con mucho gusto con mi hermano Y esto que se llama De Rodillas, te pido, chiquitita Espero que disfruten esta canción, dice Que ya no estoy parando El haber decepcionado La guardiola por una aventura Que conmigo creen Y 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 conmigo creen Tan solo pasa tiempo ¡Estamos dichos amigos de Honduras! Para respetar tu consejo Oye, ven Oye, ven Le perdón Te odiaste Te ruego Te ruego Te río Que eres escondido Que no te pidan Si extraño a mi mano, si no veo de ganas Volverte a besar En noche de infierno, gritando tu nombre Me lleno de ser y pensar en otro hombre Me estarás entregando tus redes sin tu piel Y no voy a empezar De rodillas te pido Un saludo para Ormig Andrade Y es una aventura Solo pasa el tiempo No voy a arrepentir tu silencio A pedirme el perdón De rodillas te pido Te ruego de herir Quieres y conmigo Quiero olvidar Si extraño a mi mano, si no veo de ganas Volverte a besar En noche de infierno, gritando tu nombre Me lleno de ser y pensar en otro hombre Me estarás entregando tus redes sin tu piel No quiero ni pensar De rodillas te pido No quiero ni pensar en tu piel Porque me lleno de ser y Hitler No quiero register De rodillas te pido ¡Gracias por ver!